Las celebraciones en el Día de la Madre han tenido un sentido diferente en la vida de Soyla Corina Palma Noguera, quien desde hace 28 años forma parte de la Policía Nacional Civil. En actualidad, es la segunda al mando en la institución policial después del comisionado Mauricio Arriaza Chicas, director general de la PNC. La comisionada Palma Noguera relata que por la naturaleza de sus funciones ha tenido que pasar muchas celebraciones del Día de la Madre trabajando fuera del ambiente familiar tradicional. Y es precisamente cuando los salvadoreños están celebrando a mamá que Palma Noguera está en las calles, velando por la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Así lo ha hecho también en las festividades de Navidad, Fin de Año y Semana Santa. Además de formar parte de una de las instituciones más importantes del país con grado de comisionada, en el ámbito profesional es enfermera, psicóloga y abogada. En relación a su círculo familiar, es esposa, hija, hermana y una orgullosamente madre.